Doctora Reina Calderón, médico pediatra, ofrece atención y control de recién nacido, consulta pediátrica y neonatal, asesoría de lactancia materna, atención de enfermedades comunes de la infancia y adolescencia, orientación nutricional, control, crecimiento y desarrollo. Por cada consulta, un seguimiento médico al paciente, horario de atención, de lunes a viernes de 1 a 6 pm, en Clínica Santa Lucía, frente a Cotral Norte, sábado, previa cita, en Clínica Maranata, de lunes a viernes a partir de las 2 pm, previa cita, teléfonos 8610 5792 8780 5279